¡Corona de Adviento, brilla tu luz! Es una y dos, son tres y cuatro, y al fin vendrá el niño Jesús. Tercer domingo de Adviento El ángel blanco El tercer domingo, un ángel completamente blanco y luminoso desciende hacia la tierra. Tiene en su mano derecha un rayo de sol que posee un don maravilloso. Va hacia todos los humanos en cuyos corazones el ángel rojo ha encontrado amor verdadero y los toca con su rayo de luz. Entonces esta luz penetra en los corazones de esas personas y los ilumina y los calienta poderosamente. Y es como si el mismo sol alumbrara a través de sus ojos y descendiera por sus manos, pies y todo su cuerpo. Aún las personas más humildes de entre todos los hombres son así transformados y comienzan a parecerse a los ángeles si tienen un poco de amor puro en sus corazones. Pero no todo el mundo percibe a este ángel blanco sólo aquellos cuyos ojos han sido iluminados por su luz podrán percibirlo cada vez más y más. Es sólo con esta luz que en Navidad uno puede ver también al niño que nace en el pesebre y mirarle profundamente a sus ojos. Oh corona de adviento, luz en la oscuridad Alegría que yo siento al mirar tu quieta paz Una vela al comienzo, luego dos encenderás Cuando sean tres y cuatro, llegará la Navidad Cuando sean tres y cuatro, llegará el pesebre